Hoy continuamos con los abintonistas del equipo nacional menores de 23 años, que sorteando los retos impuestos por la pandemia a sus entrenamientos, se preparan en Cienfuegos física, técnica y tácticamente. Ya en su último ciclo preparatorio, y aún por definir quiénes serán nuestros representantes en la cita cafetera, ellos ofrecen sus evaluaciones sobre el trabajo realizado y lo que resta por hacer durante las próximas seis semanas que restan para el certamen. La preparación ha sido bastante buena, nos hemos preparado el año entero para los dobles, hemos trabajado mucho los golpes de dry e inne, que es el principal objetivo de la preparación. Ya nos queda poco, quedan cien días para la competencia, y bueno, más concentración que nunca en este último periodo. La expectativa es venir con una medalla. La preparación para el Panamericano Junior ha sido bien desde el principio, con las limitaciones que hemos tenido acerca de la pandemia y todo eso, vamos marchando bastante bien, haciendo lo que se puede, y creo que tenemos buenas expectativas para ese equipo de Panamericano. Bueno, la expectativa para este año es completar el ciclo, participar en ese juego, en los Juegos Panamericanos de Cali, y hasta ahora todo ha ido bien, ha marchado bien, no importa por las afectaciones que hemos tenido, pero las hemos sorteado, y todo cumpliendo las medidas de seguridad de la pandemia, y así a ver si llegamos a conseguir una medalla para Cuba. En este momento los atletas están iniciando la parte final de la preparación, con vista de los Juegos Panamericanos de Juventud, en óptima forma de salud, y con muchas expectativas de lograr un resultado en estos Juegos, que son los primeros que se van a realizar. Entre los 20 países que competirán en esta disciplina, en el primer Panamericano para menores de 23 años, se incluye Cuba, como una de las primeras del ranking del área, y con una cuota máxima de participación en este centámen. Deportivo, Primitivo González, no disurro.